Vino primero pura, vestida de inocencia Y la amé como un niño Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes Y la fui odiando sin saberlo Llegó a ser una reina pastuosa de tesoros Que irá cundia de guiel y sin sentido Más se fue desnudando Y yo le sonreía Se quedó con la túnica de su inocencia antigua Creí de nuevo en ella Y se quitó la duda Y apareció desnuda toda Oh, pasión de mi vida Poesía desnuda mía Para siempre Mía Para siempre Oh, pasión de mi vida Mía Poesía desnuda Mía Para siempre Mía Para siempre Mía 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 Mía